Hoy veremos el unboxing y review de la Acer Nitro 5. Hola chicos, soy Noah Guardia de Ponte Geek y hoy les estaré presentándoles el unboxing de esta máquina que nos mandaron los amigos de Acer. Acaba de destacar el arte visual que tiene la caja en su parte frontal, que parece como unas especies de robots peleando en un mundo post apocalíptico diría yo, y me parece que es un muy buen diseño. Bien, empecemos con esto. La guía de uso rápido y la guía de configuración. También tenemos lo que son stickers que venían en la caja. Tenemos otra caja aquí. Veamos lo que tiene dentro. Aquí dentro tenemos lo que son los cables de carga y electricidad para la máquina. También tenemos tornillos y un cable para conectar disco SATA. Ahora procederemos a sacar por fin lo que estábamos esperando, la máquina. Un poco difícil de sacar, pero esto es muy bueno, ya que a la hora de empacarse, esto asegura de que no se mueva ni sufra de ningún tipo de daño en el envío. Como dije antes, está bien ajustada. Y aquí la tenemos, la Acer Nitro 5. A los lados podemos ver dos conectores USB tipo A, un conector para el cable de internet, cable de red. Tenemos también hueco, salida, donde sale el aire de los ventiladores, un hueco para poner el cable de seguridad, un espacio para colocar los audífonos, un jack 3.5. Del otro lado tenemos lo que es un cable HDMI, otro puerto USB tipo A y un puerto USB tipo C. También vemos la salida de los apresores, los ventiladores. En la parte de arriba podemos ver lo que son las letras de la marca Acer, muy bonito color mate. Y en la parte de abajo, más salida de los ventiladores. Abriéndola podemos notar que tiene un acabado como de color rojo. También podemos, al iniciarla, ver que tiene las teclas con un rojo predeterminado. Sin embargo, si no te gusta el color rojo, eso se puede modificar. Hablemos de videojuegos ahora. Esta máquina por default es una muy buena opción de compra, ya que lo hemos probado con una de los juegos con más exigencias en el mercado ahorita menos. ¿Cuál sería? Call of Duty Warzone. Aunque sí se notaban un cierto bajón de FPS a la hora de jugar Warzone con el cable de electricidad desconectado. Pero, esto no dañaba la experiencia de juego como tal. Sin embargo, podría ser un poco molesto a la hora de jugar. También lo probamos con el juego Apex Legends y Halo Infinite. Con estos dos últimos, no hubo ningún tipo de problema como tal. Ni siquiera desconectado, conectado, no hubo ningún problema. Un juego fluido y bastante bueno. Pero, esto se debe a sus componentes internos. Un procesador Intel Core i7. 16 GB de RAM. Y también tenemos una GTX 1660. Estos componentes son los que nos permiten tener una buena experiencia de juego sin bajones FPS repentinos. Sin embargo, sí hay que mencionar el extraño caso con Call of Duty Warzone que los ventiladores se sobreesfuerzan a la hora de iniciar este juego. Y ya que hablamos de los ventiladores, no podemos olvidar la aplicación NitroSense. Con esta aplicación podemos modificar la potencia de los ventiladores. También podemos modificar si queremos que tenga un... También podemos modificar el plan de energía. Si queremos un equilibrio entre ventiladores y el plan de energía. Si queremos que los ventiladores estén a su máxima potencia. Si queremos que tenga la nueva mecánica conocida como Cool Boost. Que hace que aumente la velocidad máxima del ventilador acelerándola durante el uso intensivo. También podemos personalizar la velocidad de los ventiladores. Podemos modificar lo que es el plan de energía. Si lo queremos en un equilibrio, un alto rendimiento. También podemos supervisar lo que es la temperatura de la CPU y la GPU. Y por acá arriba podemos modificar lo que es los colores del teclado. ¿Se acuerdan que al principio les habíamos dicho sobre si no les gustaba el color rojo que venía por defecto? Podían cambiarlo. Bueno, con esta aplicación pueden. Si lo quieren estático, que las teclas simplemente están iluminadas. Si lo quieren dinámico, que se empiezan a mover en un efecto de luz. Ya sea un efecto activo que simplemente parpadea. Tenemos el efecto de onda donde podemos ver que es como un ondulado en el teclado. El efecto de zoom en el que se ilumina por secciones. El desplazamiento en el que, bueno, se pareciera que se estuviera moviendo. Y el neón. O sea, parpadea mientras se cambian de colores. En ese no podemos cambiar ninguno de los otros colores. Sin embargo, en los otros modos sí. Aquí tenemos también los colores básicos. En los que podemos ver si lo queremos en naranja. Si lo queremos en amarillo. Si lo queremos en verde. Celeste, azul. Los colores que uno quiera. También podemos escoger más colores en caso de que los básicos no sean los que te llaman la atención. Y vemos una paleta de colores. Y bueno chicos, eso ha sido todo por esta computadora que nos ha gustado muchísimo acá. Estén pendientes para un próximo video, un próximo episodio. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!